En más información, las deficiencias del sistema hospitalario del país se han convertido en tema mediático en los últimos días. Después de una sorpresiva visita al Hospital Roosevelt, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, dijo que se necesitan más de 2.000 millones de quetzales para garantizar la atención de pacientes a nivel nacional. Los detalles se los presentamos en la nota siguiente. Esta mañana el presidente Otto Pérez Molina realizó una visita al Hospital Roosevelt con el fin de verificar la situación actual del nosocomio. Uno de los tantos problemas que evidenció el mandatario junto a las autoridades de salud fue el hacinamiento de pacientes. Actualmente se atienden a 2.000 personas a diario y solo se cuentan con 1.000 camillas. Pérez Molina indicó que se necesitan alrededor de 2.000 millones de quetzales para realizar una remodelación completa en la red hospitalaria. Por lo que se hará un préstamo al Banco Mundial, el cual será analizado la próxima semana. Lo que se han hecho es que se van medio reparando las cosas cuando van dando problemas. Que dio problema a una caldera, que dio problema que no hay agua, que los problemas para los drenajes están malos, o que se está reparando un equipo, o que un techo se está filtrando. Tantas cosas que hemos visto en todos los hospitales, y la razón de esto es porque son hospitales que tienen 50 hasta 60 años. Entonces sí se necesita hacer una inversión fuerte. El mandatario aseguró que el Hospital Roosevelt se encuentra en un 95% abastecido en medicamentos. Asimismo, indicó que de aprobarse el préstamo solicitado, realizarán la construcción de un centro asistencial en Misco, y se retomará la construcción del hospital de Villanueva, que ha estado estancado por trámites administrativos.